Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan Pero no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás Mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo Todo lo hacen para que los vean Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente En cuanto a ustedes no se hagan llamar maestro Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A nadie en el mundo llamen padre Porque no tienen sino uno El padre celestial No se dejen llamar tampoco doctores Porque solo tienen un doctor que es el Mesías El mayor entre ustedes será el que lo sirve Porque el que se eleva será humillado Y el que se humilla será elevado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos que hermosa es esta lectura del día de hoy Y nuestro evangelio que nos trae en este domingo Estamos caminando nosotros cada vez más cercanos a la fiesta de Cristo Rey Trigésimo primer domingo del tiempo ordinario Y así entonces Por una parte es Una manera en que Jesús verdaderamente nos echa un poco en cara Nuestra predisposición O nuestra forma de actuar Y en cualquiera de los ámbitos Podemos ser nosotros Los que estamos al frente de una comunidad Porque dice ustedes Ocupan la cátedra de Moisés Es decir Pero atención Ahora yo les quiero ver verdaderamente Mojando camisetas también Porque la decotría Y el aire acondicionado 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 Pero la opción Y el aire acondicionado Y el aire acondicionado Y el aire acondicionado Entonces eso Eso no va No va entonces Con lo que el Señor nos pide Ustedes entonces Han ocupado Esta cátedra de Moisés Pero atención Le dice al pueblo Ustedes hagan Y cumplan Todo lo que ellos les digan Pero no se guían por sus obras Pero no se guían por sus obras Quiere decir Queridos hermanos Que esto nos está Llevando a una reflexión profunda Para decir Cómo estamos obrando Qué estamos haciendo Yo Con la experiencia sacerdotal Bueno, uno lo hace, ¿verdad? También con esa fe profunda, ¿verdad? En el Señor, de hablar un poco, de dialogar, de entrar en conciencia, porque con ambas es algo importante y en la ley que lleva en conciencia. Bueno, pero justamente aquí lo que nos sucede también en la familia. Entonces hay muchos papás que omoñela, tallura, omoñela, tallura, etc., pero después no viven, evidentemente, como un buen papá. Bueno, he conocido, por ejemplo, familias que se han destrozado, porque después, no sé, de 25 o 30 años, o yo pillaje y güey, de repente había sido que abrecó a otras familias, y abrecó a otro, etc., a otro lugar, porque esto que aquello. Entonces fíjense, queridos hermanos, pero aquí ciertamente como que nos quiere dar un poco de entusiasmo, ¿verdad? Y nos dice, bueno, hagan por lo menos lo que ellos dicen, hagan por lo menos lo que ellos dicen, pero no se dejen guiar por sus obras. Y justamente las obras, por la pinta, queridos hermanos, es uno de los elementos fortísimos, fortísimos, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Peñández ya es ajena, pero ya es ya poa ajena, porque la ñande yurupe y que tú la ñandeva le forma la lleva. Opepeñández es tamba y que tú la ya lleva. Ya poa un boe. Haceo, hay en duda ahí algunas veces, o caúa, por ejemplo. O mi agua esté, o mi agua, sobre todo eso que son borrachos parlanchines. O sea, es que algunas veces tienen una lógica en las cosas que te dicen. Parece que el alcohol te desiniega, lleva. Ay, indes las cosas. Muchas veces, co, ciertos hay gustos ahí, la rejendúa lleva, pero tú hiciste el grino. Pero por eso aquí justamente está diciendo, lo que te dicen puede ser que sea una cosa cierta, pero lo que están obrando y lo que están haciendo deja mucho que desear. Añande, ya era entonces este día, añande, no, y no, po, añande, ay, pon, añande. Dale, mi hijo, fuerza. Entonces, aquí que vaya en concordancia. Tus dichos con tus ejemplos, con tus obras. Lo que tú crees verdaderamente y lo que tú predicas con tus labios, to'yehezaken, aprendere, cobe, pa'yeba. Ika tu hanguay, sañande, iña, mañá. El ejemplo. Añare, cobe, iñande, pe, palabra, y pon, aite, iña. El ejemplo arrastra, se digo, la gente. El ejemplo arrastra. Opea, la ñande, ya era este día, se iñande, porque el ejemplo es lo que arrastra. Aquí nos dice, no hagan lo que ellos hacen, porque eso no está de acuerdo con lo que el Señor verdaderamente nos propone. Que así sea. Que así sea.